El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. Muchas gracias. Usted lo mencionaba, un tema que para muchas personas puede despertar bastante curiosidad. Vamos a estar hablando del universo de astronomía y por eso estamos en compañía de Álex Betancourt, que es un apasionado del municipio de Andes por todo lo que tiene que ver con lo que vemos en el cielo, con lo que no podemos ver desde el planeta Tierra, pero que hay otros medios para hacerlo. Álex, bienvenido en WB. Muchas gracias Alejo, Marisol, muchas gracias al canal comunitario por acogerme. Y es un placer para mí estar aquí para compartir este tema tan bonito, tan especial. Es importante, Álex, que lo mencionaba yo hace un momento y que lo aclaremos. Usted es un apasionado, todo el conocimiento que ha adquirido y que nos va a compartir en este espacio, se da a través de lo curioso que ha sido en torno a este tema y también de una forma empírica. Qué bonito también que Andes tenga personas involucradas en ese tema, Marisol, con respecto a lo que hay en el momento, las estrellas, los planetas. Las recelaciones. Exacto. Claro que sí, es como una forma de encontrar felicidad y adquisición de conocimientos a través de la ciencia y por qué no partir desde preguntas simples como por qué estamos aquí o qué hay un poco más allá. Y todas esas cosas y curiosidades generan más interrogantes que se pueden ir, digamos, dilucidando con el tiempo. Aunque esa pregunta de por qué estamos aquí no es tan sencilla. Sí, es compleja desde varios puntos. Se puede dar una respuesta filosófica o una respuesta, pues, como más científica. Entonces, la astronomía se presta para eso, para dar concepciones diferentes y poder interpretarlo de diferentes maneras. Listo, Alex. Un tema, pues, y una pregunta que confunde a la gente es cuál es la diferencia entre la astronomía y la astrología. Bien, la astrología, pues, es como más orientada a las situaciones del diario vivir de cada persona y para ello esta pseudociencia, que así se le debe llamar, pues, va ligada a esos movimientos que podemos percibir a través de los objetos más cercanos que hay en nuestro sistema solar. Entonces, es algo más como de conspiración, ya que la astronomía sí se basa en cosas que son más reales y, pues, hay que decirlo, la astrología fue primero porque nuestros antepasados encontraban algún regocijo en ese movimiento de los cuerpos celestes y los asociaban, pues, a alguna particularidad de sus vidas que los hacía sentir de pronto más tranquilos o protegidos. O sea, que la astrología es como una creencia, ya la astronomía es algo como más seguro, más científico. La astrología es como una predicción. Pongamos un ejemplo, los cuerpos que están en nuestro sistema solar tienen unos movimientos como más perceptibles y a través del año se pueden ver, digamos, Júpiter y Saturno son luceritos que se ven en el transcurso del año, digamos, deambular por la esfera celeste. Entonces, a partir de esas visiones, como lo dije ahorita, nuestros ancestros encontraban ahí sus formas de interpretarlos. Pero, ¿qué pasó cuando la astronomía ya, de manera científica, se empezó a imponer? Que nos dimos cuenta que eso, en verdad, era cuerpos cercanos que orbitan por un fin, pues, cíclico de sus órbitas. Entonces, la astronomía, pues, es algo más claro. Es algo que nos deja ver más verdades. Desde el punto de la astrología, en este caso, ¿hacia dónde, entonces, apunta el estudio? Usted lo decía ahorita. Hay dos formas, uno más guiado, como lo mencionaba también Marisol, a las creencias de los antepasados. Pero, entonces, ¿a este lado, hacia dónde va? Bueno, hacia este lado de la astronomía, va a pasos adigantados, porque la ciencia nos ha permitido, a través de la óptica, de los aparatos espaciales, los telescopios, darnos cuenta de, más o menos, cómo se encuentra el universo, pues, en su estado observable, que vemos hoy. A tal punto en que la ciencia puede decir que el universo tiene una edad, tiene un diámetro, tiene sus, como sus particularidades, su temperatura. Entonces, es muy bonito ver que la ciencia, en las últimas décadas, se impone ante la astrología. Y la astrología la dejamos, pues, como para los lectores del tarot, y esas cosas que te dicen, te va a pasar esto, o juega la lotería porque esto. Cosas que son, como, más abstractas y no son, pues, tan verídicas. Pero que hacen que la persona, o el que sea apasionado por eso, encuentre algún regocijo en eso. O sea, que podemos decir que, por medio de la astronomía, la humanidad ha logrado tener, como, más claridad en ciertos aspectos, como usted lo mencionaba ahorita, que es, por ejemplo, lo óptico. Claro que sí. Hay telescopios espaciales. De hecho, a final de este año, creo que en noviembre, se va a lanzar el telescopio espacial James Webb. Es un telescopio súper dotado. Es el telescopio más contemporáneo, que va a reemplazar a tres telescopios que influyeron en décadas anteriores, como fue en los 90 el COE, que significa el telescopio espacial de fondo cósmico. Después siguió el WMAP, que fue el que nos dejó ver el fondo cósmico de microondas. Y nos permitió, como, acceder a una huella dactilar del universo más temprano. Después vino la sonda Planck, más dotado todavía, y para este año se va a lanzar el James Webb. El James Webb es un telescopio increíble, que incluso tiene sus espejos de oro, y nos va a permitir ver el universo a más... ¿Cómo es? Más real. Más real, y nos va a permitir viajar más atrás en el futuro, para entenderlo mejor. Alex, con ese tema, pues... Más otros en el tiempo, perdón. Hay muchas personas que aún no creen, desconfían de que todo lo que gira en torno a la ciencia del universo pueda ser verídico. Hay muchas personas que creen que la NASA es un negocio, que toda la información que sale de allí es ficticia, y más por tener, pues, como amañados a cierto grupo de personas en el mundo. Pero también hay otros avances significativos. El tema de visitar la Luna, de identificar si hay vida en otros planetas. Hablemos un poquito también de esos avances importantes que ha tenido la ciencia, y que, pues, son significativos para la historia de la humanidad. Claro, y hay que entender también que, a medida que la ciencia va encontrando como bases más estables, pues, sale por otro lado la conspiración. Unos dicen que el hombre no fue a la Luna, que fue todo un montaje. Otros hablan sobre las pirámides, de que las crearon unos alienígenas que vienen de otro lado. Y cosas así que son muy entendibles, porque, pues, vivimos aquí en la Tierra y nos podemos permitir preguntarnos esas cosas. Pero, por otro lado, y la realidad, pues, de lo que se ha descubierto últimamente, son cosas muy, muy estables para hacer que la ciencia siga creciendo y que vaya dando pasos, digamos, más confiables a través de lo que vemos. Hoy se conoce, por ejemplo, a qué velocidad viaja la luz, o la Tierra, cuánto tiempo dura en su rotación, o la Luna, a cuánta distancia está. Todas esas cositas son detalles muy verídicos y que son incluso asequibles a cualquier persona, porque a través de ejercicios, de pronto también matemáticos, podemos, de forma aficionada, darnos cuenta de eso. Entonces, estas cosas de la ciencia no están tan alejadas, se pueden incluso apreciar a simple vista. Son más cercanas de lo que las personas quieren creerlo o aceptarlo. Claro que sí. Bueno, Alex, y hablando precisamente de ese tema, uno ve que por redes sociales publican como fotos, que extraterrestres, que no sé qué, qué podemos decir acerca de eso, o verdaderamente sí pasó, o ya que la ciencia ha avanzado tanto, ¿qué respuesta le podemos dar a eso? Bien, para los escépticos, pues, muchos dirán que somos creación de otras bases alienígenas, ¿cierto? Eso. Que las pirámides, claro, pues, es que hay cosas detalladas que, digamos, permiten asociar unas con otras. Por ejemplo, las pirámides que están alineadas con el cinturón de Orión y que en determinada época del año las tres pirámides apuntan a las tres estrellas de Orión. Entonces, eso son cosas que permiten a la persona imaginar. Pero, más allá de que eso sea cierto, de mi parte no lo creo así, porque vivimos en un lugar muy especial donde la evolución pudo tener su transcurrir. Y, pues, así también lo demuestra la ciencia a través de sus estudios. Entonces, si ha de existir estas civilizaciones alienígenas en otros sistemas estelares más lejanos, pues, no han podido venir porque el viaje en el tiempo merece su tiempo. Entonces, todavía no han llegado o no van a llegar nunca y nunca los vamos a ver. Porque, en verdad, sí lo están. Están demasiado lejos. Y, no, aquí igual las conspiraciones son muchas, pero no hay nada claro. No hay nada claro. O, bueno, ¿por qué, digamos, una nave alienígena o un cuerpo que supuestamente tienen en el área 51 o no sé dónde? ¿Por qué esa nave no se le presentó, digamos, a un campesino por allá en determinada montaña? O a la persona menos indicada que hubiese podido compartir de forma más real lo que vio, ¿cierto? Entonces, las conspiraciones siempre van a existir. Pero yo me quedo con la parte de la ciencia que es más real y más palpable. Importante también que tiene algo que lo respalda y es un estudio, ya lo mencionamos ahorita, por científicos importantes. Vamos a hacer la primera pausa para una de nuestras secciones. Conoceremos parchados esta semana y al regreso seguiremos hablando de astronomía aquí en el doble video. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Parchados? Espero que se encuentren muy bien. Les cuento que en esta sección continuamos con la dinámica de hacerle 10 preguntas a uno de nuestros compañeros y hoy le tocó a Julián Hoyos. Veamos. Hola Juli, ¿qué más? ¿Cómo está? Hola Marisol, ¿y usted? Muy bien, gracias Juli. El día de hoy le voy a hacer 10 preguntitas, ¿listo? Listo. Bueno, iniciamos. ¿Qué lo pone nervioso? Iniciar un partido de fútbol. Listo, ¿comer o dormir? Dormir. ¿Tomar o hacer ejercicio? Hacer ejercicio. ¿Tiene novia? No. ¿Comida favorita? La tana sala. ¿Comida, perro o gato? Gato. ¿Nacional o Medellín? Nacional. ¿Dejarte de jugar fútbol o dejar de montar en su moto? No, dejar de montar en la moto. Si fuera una fruta, ¿cuál sería? Mango. ¿Sin cuál de los 5 sentidos podrías vivir? Sin el olfato. Listo Juli, muchas gracias. Con gusto, chao. Espero que ustedes se diviertan bastante con esta sección y si ustedes quieren que le hagamos estas 10 preguntas a otro de nuestros compañeros, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 312-258-5044. Ahí nos pueden escribir el nombre del compañero y estará saliendo en el próximo En Doble Vía. Y luego de tener parchados esta semana, pues continuamos hablando de astronomía en En Doble Vía. Alex, antes de mandar a la sección estábamos tocando un tema importante y es la vida en otros planetas, en el espacio y también es importante hablar de esos avances que ha tenido la ciencia en torno a descubrir precisamente agua o la forma de poder tener una vida en otros planetas, en este caso del sistema solar, por ejemplo. Bueno, empezando por el sistema solar hay varias posibilidades también y miren lo particular del universo y lo que puede tener dentro de él. Solo en nuestro sistema solar hay muchas posibilidades. Europa, una luna de Júpiter de la que ya hemos hablado aquí, por ejemplo, es una de las misiones más atrevidas del hombre en los últimos años y hay que mencionar que para encontrar ese tipo de vida no podemos esperar ir a encontrar seres como nosotros. Primero hay que empezar por cosas básicas como microorganismos, moléculas, aunque sea. entonces aquí en nuestro sistema solar hay esas posibilidades. Ya es cuestión de tiempo de que estas misiones pues sigan transcurriendo pero yo creo que en muy pocos años vamos a tener la noticia de que en verdad ya se encontró vida en nuestro sistema solar. Si nos salimos del sistema solar pues vamos a las estrellas más cercanas que son nuestras vecinas pues también podría haber muchas posibilidades muchas más si nos adentramos en la totalidad de la galaxia y muchas más si nos adentramos en la totalidad de las galaxias que están todas esparcidas por el universo. Entonces es cuestión de tiempo y estas posibilidades son demasiadas demasiadas porque así como una tierra en la que nos encontramos es un lugar habitable pues el universo es demasiado grande para tener lugares similares en otros lados en otros sistemas estelares. Usted lo mencionaba misiones que se planean se ejecutan para llevar a cabo esos estudios hay un andino que precisamente participa en una de esas misiones hablemos un poco también de esto. Claro que sí él es Ricardo León Rastrepo él es un andino que trabaja para las misiones de la NASA en este momento se encuentra diseñando la trayectoria que va a utilizar la sonda espacial para ir a Europa esta sonda se llama la sonda Clipper y es un aparatico muy bello que está muy bien dotado para cuando llegue allá entregarnos todas estas muestras incluso va a llevar una especie de motorcito que va a taladrar la corteza de Europa que es en hielo y va a recoger esas muestras también va a llevar un interferómetro va a llevar también aparaticos que son digamos dotados para para deducir o conocer la temperatura del lugar campos magnéticos todos estos detalles que sirven para para tomar muestras aquí en la Tierra y coincidir pues con la presencia de la vida a ser más real pues es el hecho de ir a a ese astro a conocerlo de mejor manera bueno Alex hablando precisamente de las misiones de los viajes que opina usted acerca de esos últimos viajes que se están realizando como por decirlo así afuera del planeta Tierra si esos viajes son viajes comerciales tripulados que pues son son primicia de las agencias aeroespaciales pues más como más poderosas del mundo y ofrecen pues al usuario muy costoso pero pues ofrecen al usuario si lo hagan si claro me gustaría ir al espacio pero no muy lejano a tal punto en el que pueda ver la Tierra redonda salir un poco pues de de la atmósfera pero no quisiera ir más allá porque está ahorrando para lograrlo es es muy caótico también y hay que estar muy bien preparado pues es que la vida en el espacio es muy delicada cuando usted dice caótica ¿se refiere a qué? ¿qué caótica? a que en el estado físico hay que estar muy bien preparado y también hay que hacer uso de trajes especiales o vivir en una cápsula donde haya gravedad cero y digamos adaptarnos a esos comportamientos que que se que se sienten en en el espacio interestelar son cuestiones muy muy diferentes a como vivimos aquí de forma cómoda ¿cierto? entonces nuestros huesos por ejemplo nuestro cuerpo va a cambiar constantemente si no hacemos los ejercicios debidos o si no llevamos los protocolos necesarios para poder sobrevivir en el espacio es muy complejo con respecto a esos viajes que estaba mencionando Marisol ¿hacia dónde van los que se han hecho ahora y que usted lo menciona ahorita es más un negocio que un avance científico? estos viajes simplemente son en cohetes que que suben unos cuantos kilómetros en la atmósfera y ya se devuelven orbitan a la tierra un ratito varios días o lo que sea pues que sea su programación en su viaje pero que no salen del sistema solar pues ni van a otro planeta siquiera más cercano de nuestro sistema entonces son son como cosas muy novedosas porque pues es normal muchas personas han volado en un avión pero cuando se vuelan en un avión son si mucho de 4 a 8 kilómetros pues mientras que estos viajes se se expanden a unos mil kilómetros no es tanto tampoco es muy cerca pero sigue siendo lejos como para uno poder tener la posibilidad de hacer alex a mi se me quedó ahorita algo como grado y tengo la curiosidad que usted mencionó lo de vida en otros planetas lo del agua antes del programa pues usted me contó como que en Marte hay evidencias de que hubo agua si se le llaman los deltas de Marte los deltas son como unas ranuras que atraviesan el planeta como en formas de cañones esos cañones dan el hecho de que hace miles de millones de años atrás Marte pudo haber albergado la vida porque en ese entonces Marte tenía digamos una atmósfera un poco más más agrandada que posibilitaría más oxígeno en su superficie y el agua es considerada pues como un elemento que en Marte existió entonces el agua es un elemento indispensable para que haya vida hoy en día entonces se conocen pues esos deltas y se han hecho también estudios pero no se ha encontrado nada por ahora sería esperar a nuevas misiones igual no hay muchas posibilidades por eso las misiones se vuelven de pronto más lentas o más digamos orientadas a otros astros que tengan más posibilidades dentro del estudio supongo que lo conoce Alex y pues leyó acerca de los deltas ¿cómo se identificó que estas ranuras albergaron agua en algún momento? ¿por qué la relación? ¿encontraron rastro de agua o por qué se da ahí? sí el rastro de agua está ubicado en los polos más que todo en el polo sur el polo norte tiene un gran volcán también que se llama el monte olimpo es el volcán o la montaña más alta del sistema solar y en esos polos hay todavía hielo aglomerado es un hielo que se va diluyendo con el paso del tiempo y a través de las ondas espaciales y los telescopios más dotados como hablamos ahorita nos hemos dado cuenta de eso porque nos podemos adentrar en el planeta de forma más precisa ok bueno y ahora cambiando un poquito de tema hablemos sobre los agujeros negros que eso genera como muchas dudas incluso pues me imagino que hay televidentes que no lo tienen muy claro entonces ¿qué podemos decir sobre eso? bien los agujeros negros para muchos pueden parecer ser como una idea pues descabellada ¿cierto? digo loco pero son reales son reales es una cosa increíble porque ya se han detectado incluso se han detectado ondas gravitacionales las ondas gravitacionales son por ejemplo esas ondas que expelen un agujero negro que salen expulsadas pues al espacio y que se convierten en en ondas electromagnéticas que nos pueden llegar a la tierra y con los aparatos sofisticados como los telescopios espaciales recibimos esa luz esa proyección de ondas y ondas de radio que nos permiten descubrir y decir allá hay un agujero allá hay otro allá hay dos que están en interacción entonces es muy chévere y son reales ¿por qué? porque en el universo el universo al universo lo domina es la energía y cuando hay regiones de energía muy muy densas se puede formar un agujero negro a través digamos de una estrella que colapse o de un agujero que esté dominando una galaxia porque en cada galaxia hay un agujero un agujero negro unos más masivos que otros pero es una ley física del universo que en cada galaxia hay un agujero negro pero también pueden haber agujeros negros más pequeños en zonas de alguna galaxia donde explotó una estrella las estrellas más masivas dan la posibilidad de crear agujeros negros ¿y hay un lado opuesto al agujero negro? eso es lo que lo que no se sabe con certeza porque los agujeros negros también nos nos dejan como como ese interrogante ¿qué hay allá adentro? entonces se supone que ese agujero negro es tan es tan colosal y tan poderoso que en el espacio y el tiempo se contraen y entonces todo lo que lo que entre en ese agujero no va a volver a salir y ese agujero tiene el poder de atraer masas de atraer masas pero hay muchos detalles ya y me imagino que en unas pocas décadas vamos a conocer de mejor manera que hay una singularidad de un agujero negro bueno ahora los invito a ver esta segunda sección del doble vía que es la regla muy importante conocer tips ortográficos ya ustedes saben que la ortografía en muchas ocasiones habla por uno así que los invito a ver esta segunda sección amigos del doble vía hoy en la regla hablaremos de los signos de exclamación o admiración estos se usan para hacer énfasis en algo y se usan al inicio y al final de la frase exclamativa el signo de exclamación como se los mencionaba hace un momento debe usarse de forma obligatoria al inicio y al final de las frases esto en la lengua española hay otras lenguas donde es usual ubicarla solamente al final del enunciado en Colombia por ejemplo se usa en frases como que calor hace en este lugar a la hora de escribir varias exclamaciones es válido utilizar solo los signos de puntuación al inicio y al final de todo el enunciado separando obviamente las exclamaciones por una coma hasta aquí la regla de esta semana no olviden dar un uso adecuado a los signos de exclamación o admiración es importante tenerlos en cuenta sobre todo a la hora de comunicarnos asertivamente con las personas televidentes espero que ustedes apliquen estas reglas ortográficas y ya saben si ustedes tienen alguna sugerencia nos la pueden enviar a través de nuestro whatsapp 312-258-5044 retomando con alex alex usted ahorita nos mencionaba que no solo existen los agujeros negros sino que también nos mencionaba el cuásar cúmulos globulares que podemos decir acerca de estos bien entonces son muchos los objetos pues que hay en el universo así llamativos desde un simple planeta pues que es algo menos complejo hasta una galaxia con un cuásar que es digamos un agujero negro demasiado masivo que tiene la capacidad de expulsar en sus digamos en sus extremos un montón de rayos gamma y de electromagnetismo y ondas de radio que permiten ser vistos desde la tierra los cúmulos globulares también son aglomeraciones de estrellas en donde hay un punto un centro de masas como por decir mi mano es el centro de masas de esa región y las estrellas orbitan alrededor de ese centro de masas y entre ellas se aniquilan chocan interactúan nada más aquí en nuestro vecindario pues hay varios cúmulos muy bonitos que se pueden incluso ver a simple vista se ven como una nubarro una manchita blancuzca que se puede percibir y con telescopios sencillos o binoculares también se pueden ver y es simplemente un montón de estrellitas y punticos aglomerados que se ven desde aquí estables se ven muy bonitos de colores ahí también dentro de lo que pues estabas hablando si bien no hay algo científico que compruebe por lo que estaba por acá leyendo la existencia del agujero blanco si hay una teoría de la existencia por eso ahorita antes de mandar a la sección preguntaba por el lado opuesto de los agujeros negros pensé que había alguna relación entre estos dos si Alejo como usted lo mencionaba los agujeros blancos también son una particularidad pero no se han podido observar porque son cuestión pues más teórica que observacional es cuestión de tiempo pues en caso de que estos aparatos ópticos puedan hacer una visión más clara pero hay una diferencia los agujeros negros consumen su energía y los blancos la expelen con el tema de los agujeros negros de pronto si han hecho algunos estudios o algunas pruebas de enviar algo al espacio como para que sea absorbido y tener pues esa prueba eso puede ser posible claro puede ser posible pero nos costaría mucho tiempo y recursos enviar algo para que un agujero negro lo absorba pero para eso si para eso están las estrellas que están cercanas al agujero que digamos se ven se pueden percibir sus movimientos a través del tiempo digamos vamos a observar un agujero negro hoy y le vamos a hacer un seguimiento semanal y digamos en un año podemos ver como las estrellas de alrededor pudieron moverse y hacen sus órbitas alrededor de ellos entonces esa interacción de un centro de masas es perceptible a través de de la óptica y los agujeros negros son el mejor ejemplo para eso bueno Alex con todo lo que usted mencionaba de ahí podemos sacar una explicación que por eso no ve estrellas en la noche como que alumbran como que cambian de colores claro porque todas las estrellas son son diferentes no todas las estrellas son iguales las estrellas brillan dependiendo de su momento de vida hay estrellas muy masivas que pueden durar 10 millones de años apenas y lo de los colores ya voy para allá ya voy para allá porque ¿han escuchado una frase que dice vive rápido muere joven con las estrellas pasa lo mismo una estrella muy poderosa vive muy rápido porque su necesidad es agotar su combustible rapidito y hacer que su interacción en el núcleo consuma todo el hidrógeno y lo convierta en helio para vivir rápido y después estallar en una decatombe entonces las estrellas por ejemplo super gigantes azules viven rápido y tienen la posibilidad de cuando consuman su combustible estallar como supernova ¿cierto? una estrella media de tamaño medio o pequeño como el sol esas pueden durar hasta 15 mil millones de años el sol por ejemplo lleva unos 5 mil millones de años y le quedan como otros 10 mil millones de años más entonces vive muy relajada porque no necesita consumirse tan rápido entonces se mantiene como estable entonces el sol es un ejemplo de digamos el cambio de color de una estrella hoy el sol es blanco lo vemos amarillo pues porque la atmósfera nos regala ese espectro pero en unos 5 mil millones de años más el sol se va a convertir en una gigante roja porque va a ir consumiendo su combustible pero no de forma tan caótica y rápida como lo hacen otras estrellas más masivas sino que lo hace de forma lenta sin afán entonces se va a ir agrandando y se va volviendo rojo va a expulsar su combustible su material a lo que los cuerpos del sistema solar por ejemplo la tierra va a ser consumida por el sol entonces después de eso ya me asustó la muchacha el mismo abrió el sol es que ya me asustó la muchacha hay otras estrellas mucho más masivas que se consumen rápido y forman un agujero necto por ejemplo ese sería el fin del mundo según la ciencia cuando el sol consuma el fin de la tierra el fin de la tierra el fin de la tierra claro que que pues nosotros no vamos a estar por entonces está muy lejos pero a escala pequeña pues en cuanto a tiempo ya se empiezan a ver cambios las oleadas de calor por ejemplo son más intensas los inviernos son más más desastrosos es porque ya se empieza a mostrar un cambio y por la contaminación también aceleramos ese proceso claro si la humanidad acelera el proceso para que los rayos del sol choquen más duro con la tierra entonces es muy muy charro ver cuando la gente dice que no que vamos a acabar con el planeta en parte aceleramos ese proceso pero el planeta ya está condenado porque el sol evoluciona incluso es normal ver cuando dicen que el sol va a expelir una llamarada electromagnética que nos va a quemar entonces eso también es cierto porque el sol cada 12 años tiene como un alto es como una especie de eructos que hace el sol porque el sol es un elemento que está activo entonces cada 12 años el sol alcanza pero por eso dijeron por ahí como en el año 2012 que el calendario maya que el fin del mundo si también eso tiene sus coincidencias por la predicción temporal que hicieron por ejemplo los mayas con su calendario o sea que tenían razón en algo que cada 12 años el sol va a estar como más estallado simplemente hace como esto y cuando hace esto se expelen esas ondas electromagnéticas que pueden causar daños aquí en la tierra o daños en los satélites o nos quema digamos un un artefacto electrónico pero son cosas que no son tan tan complejas y al sol lo tienen demasiado custodiado pues obviamente las las ondas que lo están orbitando o desviatillas de la tierra con los telescopios está bien custodiado entonces no hay que tener nada pues por ahora por ahora no se vayan a asustar no se vayan a asustar con ese problema así como estaba usted hace un momento asustadita no pero ya gracias a Alex y las explicaciones es como que quedó más tranquila eso quedó más tranquila vamos a hacer la tercera pausa en en doble vía para conocer la última de las secciones que pasa en las redes me dijo y es que vamos despacio y yo ya estaba mandándole saludos por tropicana y todo que rabia que como una hueva vaya va a hacer una película y la llamo la tonta ilusionada se acabó la cuarentena el cuerpo lo sabe y la calle está llena se acabó la cuarentena y luego de conocer la última sección de esta semana en doble vía que pasa en las redes continuamos hablando con Alex Betancourt de las estrellas del universo y de muchas cosas que apasionan a este joven del municipio de Andes ya se nos va acabando el tiempo en el programa de hoy y si me gustaría Alex que antes de despedir habláramos un poco de las épocas o los momentos idóneos para ver precisamente las estrellas los planetas no sé lo que se alcance a ver a través de como usted lo mencionaba ahora en el programa de telescopios binoculares que puedan apoyarnos para poder tener esa dicha de ver un poquito más allá de lo que se puede ver normalmente claro que sí Alejo hay momentos del año en los que las observaciones son como más más favorables el cielo no siempre es el mismo el cielo va dando su ciclo a nuestra perspectiva y es cambiante durante el año entonces hay épocas por ejemplo de lluvias de estrellas que son muy características y conmueven mucho a la gente hay otras épocas en las que se presentan eclipses otras épocas donde se pueden ver más objetos del fondo profundo entonces con aparaticos sencillos como un binocular que pues para las personas que sean apasionadas por este tema y quieran acceder a un binocular hay binocular de 800 mil pesos por ejemplo que para mí no son caros para digamos la recompensa que es la observación a través de unos prismáticos como esos tan baratos por ejemplo se pueden ver cúmulos de estrellas se pueden ver se puede ver la luna de forma más cercana se pueden ver también lluvias de estrellas entonces es buscar durante el año esas mejores posibilidades los eclipses por ejemplo son una muy buena opción no se presentan todos los días pero en el año tienen sus momentos unos más llamativos que otros si son parciales o totales entonces es como buscar esas posibilidades cada mes hay efemérides y hay cosas muy agradables por ver es cuestión de estar informado de pronto y buscar esos espacios esos momentos Alex las mencionadas estrellas fugaces es cierto que uno ve que va aquí como una estrellita no sé si son estrellas y de pronto se apagó ¿qué explicación hay? ¿por qué alumbran? ¿por qué se apagan? si yo decía ahorita que las lluvias de estrellas pues es como algo muy llamativo para la gente y simplemente son fragmentos que se van descomponiendo de una roca que viene del sistema solar lejano y se adentra en el sistema solar interno entonces como el sol es tan caliente y los planetas también a través de sus atmósferas dan tanto calor estos fragmentos que son simplemente rocas de hielo cuando se adentran a estos cuerpos más cálidos dejan su estela porque pues es como el hielo que se va derritiendo o las roquitas que se van dispersando entonces estos objetos entran en un ángulo muy favorable para nuestra ubicación que coincide con los rayos del sol entonces chocan los rayos del sol contra ese objeto y desde nuestra ubicación en la tierra lo podemos ver entonces pasa mucho pasa a menudo pero también también es como muy coincidencial que cada destello lo podamos ver porque ese destello que por ejemplo usted vio puede que no lo vaya a ver nadie usted tuvo la oportunidad de verlo y puede que tenga la oportunidad de verlo digamos en 100 años o en 1000 años o en 74 años como por ejemplo el cometa Halley que pasa acá cada 74 años y entonces ya se sabe cuál es su órbita y la sociedad científica ya sabe que cada 74 años hay que apuntar allá para poderlo ver Alex muchas gracias por habernos acompañado en este espacio se nos acaba el tiempo en el doble vía pero siempre una plática muy entretenida con usted muchas gracias a ustedes también por la invitación es muy grato para mí estar aquí compartiendo con ustedes estos temas bueno televidentes recuerden que nos vemos el próximo viernes con un tema también muy interesante chao chao aupan la televisión de los andinos